¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Qué ganas de pelearme y mentirme a cada noche! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Yo te envío a mi familia y por ti la va mi vida ¿Qué te burlas de mi? ¿Por qué me padas así? ¿Qué te recuerda con esa maldita zorra? ¿Por qué me padas así? ¡Cobarde! ¡Cobarde! ¡Cachudo de graciaño! ¡Cobarde! ¡Qué ganas de pelearme y mentirme a cada noche! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Yo te envío a mi familia y por ti la va mi vida ¡Cobarde! 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 Que dicen son mentiras Son mentiras Que me tienes que me amas Toda la vida Es mentira Son mentiras Mentiras Sigue haciendo la misma policía Son mentiras Que me tienes que me amas Toda la vida Es mentira Son mentiras Son mentiras Porque Puebla No sepan el mundo Las preguntas de la curva Toda la vida Toda la vida Toda la vida Toda la vida Y te mueran en mí, contigo me crees, te lloraré, porque siempre te vino, te rindaré, te vayas contigo, contigo me enviará. Lo único que hice es tu mentira, tu mentira, que me tiene, que me amas, tu mentira, tu mentira, tu mentira. Es mentira, es mentira, es mentira, es mentira. Es mentira, es mentira.